Es claro que para el presidente Duque, para su administración, para el Ministerio de Defensa, el Plan Nacional de Desarrollo y la Política de Seguridad y Defensa Nacional tienen como ejes con la mayor amenaza la seguridad nacional y la fruta. Usted claramente lo ha señalado y los esfuerzos que usted ha hecho para mostrar esa correlación que existe entre las áreas de cultivos ilícitos y el pie de fuerza, pues además van un poco más allá y es lo que vamos a mostrar acá. Porque la verdad es que la mayor amenaza que tiene a la seguridad nacional Colombia es el narcotráfico. Y pensaría uno que lo señalaba usted claramente, usted hace un análisis de los 10 últimos años de lo que ha sucedido en Colombia y la verdad es que en estos 10 años, a lo largo de ese tiempo, el narcotráfico y los negocios asociados al narcotráfico y el fenómeno criminal o terrorista ha mutado. Pero detrás de esas mutaciones lo que existe es un narcotráfico que aún persiste y que se constituye en la amenaza a la seguridad nacional. Por eso me llama mucho la atención que usted este primer bloque lo llama la seguridad nacional y que lo abordemos desde esa discusión del narcotráfico. ¿Qué ha sucedido con esa amenaza nacional y qué estamos haciendo como gobierno frente a su gran preocupación de pie de fuerza de policía, de pie de fuerza de nuestro ejército nacional? La verdad es que el narcotráfico y su amenaza ha mutado. Tenemos un narcotráfico que se convirtió en la fuente principal de la violencia. Cada hectárea nueva de cultivos ilícitos representa recursos ilegales para quienes eran las amenazas en las diferentes décadas. Y usted plantea una discusión de una década y yo diría que este fenómeno ha mutado de tres formas. A finales, mediados de los 80, los 90, tuvimos una amenaza en los carteles de la droga, el cartel de Cal, el cartel de Medellín, que desde la perspectiva del narcotráfico tenían una separación de alguna forma con los grupos irregulares y luego del narcotráfico todo se mezcló. Y ahí tuvimos una amenaza en donde encontramos bombas colocadas, corrupción frente al Estado y buscamos una amenaza que finalmente nuestra fuerza pública logró desmantelar. Y en las siguientes décadas tuvimos unas organizaciones narcoterroristas que son las FARC, que por supuesto fueron los grupos paramilitares y autodefensas que en su propósito de crecer utilizaron el narcotráfico y se permearon con el narcotráfico y se convirtieron en estructuras criminales que atentaron contra el Estado. Que ya la amenaza estaba cuando se tomaban puertos, que la amenaza estaba cuando cometían atentados terroristas contra el holoducto, contra las torres de energía y sobre todo atentados contra las autoridades civiles y militares. Y cuando vimos que utilizaban ese poder criminal para disminuir la capacidad del Estado de responder y vimos como particularmente en departamentos como el suyo, las disputas que allí tenían en el Catatumbo eran muy frecuentes y particularmente encontramos que ese fenómeno con el acuerdo de paz en los dos niveles, tanto con los paramilitares como con las FARC permitieron disminuir algunos de los ejercicios de presencia de integrantes pero el fenómeno del narcotráfico siguió y sobre todo el acuerdo de paz de las FARC no lo eliminó como propósito. Porque una de las grandes apuestas que se señalaba era que el acuerdo de paz con las FARC permitiría la disminución del negocio del narcotráfico que era la esencia y la fuente fundamental de violencia. Y el fenómeno hoy es nuevo y hay un fenómeno que mutó y hoy tenemos cinco grandes símbolos del mal que heredamos como fuerza pública y que hereda el presidente Duque y que hereda nuestra fuerza pública después del acuerdo de paz con las FARC. ¿Quiénes son esos cinco grandes símbolos del mal? Primero, son las disidencias de las FARC que existen, que persistieron y que tienen unos planes para crecer ¿Basados en qué? El narcotráfico. Tenemos una narcotalia de disidentes de las FARC que participaron del proceso de paz, engañaron a los colombianos y hoy se guarecen en Venezuela generando videos de amenazas terroristas a Colombia y que buscan controlar el negocio del narcotráfico ya no solo en Colombia, sino en Venezuela. Y tenemos el clan de Fosfor, una mutación de algunos de los disidentes o ex grupos paramilitares mezclados con otros grupos que pertenecieron a la FARC que también es una amenaza que combatimos y su principal fuente de financiación es el narcotráfico. Y por supuesto están los pelusos y están los capagos. Son los cinco símbolos del mal. Son los que hoy combatimos con nuestra fuerza pública con contundencia. ¿Y qué combatimos? ¿Cuál es la amenaza que tenemos? ¿Cómo en primer lugar tenemos que desmantelar esa amenaza narcocriminal que se nutre del narcotráfico y que usted claramente ha señalado que es la primera amenaza a la seguridad nacional? Por eso la decisión del presidente Duque en su política de defensa y seguridad nacional era lograr determinar esos factores que ya no solo son asociados al narcotráfico sino que en ciertas zonas, en el Catatumbo, en el Bajo Cauca, en el sur de Córdoba, en Arauca, representante, que estuvimos con usted allá, en Nariño, como usted lo señalaba, en el caso particular de Cauca y entre Cauca y Valle del Cauca, a usted le sale en sus análisis muy importante la problemática de Valle del Cauca y sobre todo, por ejemplo, la situación que se presenta en unas zonas de Meta, Guaviare y por supuesto en Bichada, representante de los Norendal. Allí tenemos unas preocupaciones muy importantes porque ya además del narcotráfico, estos símbolos del mal lo que hacen es apropiarse de las rentas ilícitas y utilizan el negocio del narcotráfico para hacer extracción ilegal de minería y utilizan el negocio del narcotráfico para generar una economía ilegal que además alimenta la extorsión y por eso la gran apuesta de esta política de seguridad y defensa del presidente Duque es combatir esas rentas criminales y esas organizaciones que se basan en el narcotráfico en estas zonas. Con un segundo componente que no lo voy a abordar en esta discusión porque veo que usted claramente ha designado un capítulo sobre seguridad ciudadana y que Colombia tiene que discutir y es el narcotráfico tiene dos caras de la misma moneda ese narcotráfico grande ese narcotráfico que exporta los alcaloides a Estados Unidos, Europa y que hoy en la mayoría de rutas que salen por Venezuela o por el Pacífico pasan por el Caribe y afectan la seguridad de los países del Caribe o lo que está sucediendo en Jamaica o lo que está sucediendo en el Caribe es muy complejo desde el punto de vista criminalidad o que salen por los carteles de México entran a Costa Rica y van a Estados Unidos a través de México y por eso hay un segundo fenómeno de esa cara de la moneda que es el microtráfico que con esos análisis juiciosos que usted ha hecho vamos a demostrarles hoy que el microtráfico es la segunda cara y estos símbolos del mal lo siguen utilizando para incrementar la violencia y tiene que ver con un punto que usted ha señalado en su cuestionario sobre la seguridad urbana porque el narcotráfico tiene que ver con eso y hoy utilizan el narcotráfico para exportar y el microtráfico para desarrollar actividades criminales sobre todo reclutando jóvenes e incrementando inseguridad urbana esa es una gran apuesta también de la política de seguridad y convivencia pero vamos a lo que hay que hacer lo que hemos hecho y los retos que aún tenemos ¿qué encuentra el presidente Duque? el presidente Duque encuentra un acuerdo de paz que en esa discusión permitió algo que es muy complejo para el país el incremento de los cultivos ilícitos pasamos del año 2008 de tener 2010 48 mil hectáreas a en el año 2018 tener 176 mil hectáreas de coca duplicamos el total de hectáreas de coca cuando llega la administración del presidente Duque al gobierno ¿cuál fue la tarea fundamental? lo primero, entendiendo como usted claramente lo ha señalado que esa es la gran amenaza a la seguridad nacional parar ese crecimiento que tenía exponencial y lo que hace en el primer año la administración del presidente Duque sabiendo que además se habían tomado decisiones que limitan esa posibilidad como por ejemplo parar la aspersión como por ejemplo disminuir los grupos de erradicación cuando llegamos al gobierno había 13 grupos de erradicación manual cuando llegamos al gobierno teníamos una aspersión limitada por una decisión administrativa del gobierno y con unos programas de desarrollo alternativo acordados en el acuerdo de paz que no habían comenzado a operar y a desarrollar como es el programa de sustitución de cultivos ilícitos pues bien, nos abocamos en las tres menciones el objetivo de disminuir las hectáreas y esa caída en el narcotráfico en estos años era disminuir el total de hectáreas y afectar toda la cadena del narcotráfico en el primer año se paró el crecimiento 176 mil hectáreas tuvimos el mismo número de hectáreas en el 2018 en el 2019 tuvimos una primera reducción pasamos de 171 mil a 154 mil hectáreas revertimos la tendencia porque cuando usted ha dejado crecer ese fenómeno como creció pararlo es complicado y sobre todo hoy tiene cinco grupos que buscan alimentarse de eso era un ejercicio complicado pero contundente que desarrolló esta administración y sobre todo nuestra fuerza pública y lo tercero que hoy no se ve reflejado en sus cifras desafortunadamente y representante no porque no quisiéramos entregárselas porque como el gobierno busca mediciones objetivas la medición que busca es la del sistema de Naciones Unidas el CINSE y el CINSE entrega sus reportes del año anterior hacia mediados de julio de este año o sea este año en julio las Naciones Unidas la oficina para el delito el delito de narcotráfico entrega el informe final y veremos los resultados pero representante le puedo decir y estoy casi seguro que verá usted que esa tendencia esa tendencia de reversión y disminución de hectáreas seguirá y la vamos a ver porque nos jugamos el año pasado con nuestra fuerza pública a disminuir esas hectáreas y le digo con base en hechos contundentes el año pasado se adecó el programa de erradicación manual y se aceleró tenemos hoy en operación pasamos de 13 grupos de erradicación manual a más de 156 el año pasado permanentemente se metió de lleno nuestro ejército nacional con hombres dedicados del ejército a hacer erradicación manual y logramos la cifra más alta de erradicación el año pasado 130 mil hectáreas lo más alto que había tenido el país en esa historia en esta década que usted analiza fue en el año 2008 98 mil hectáreas el año pasado erradicadas manualmente 130 mil hectáreas y sin aspersión aérea porque estaba limitada eso claramente tendrá unos efectos en reducción este año que estamos comenzando a ver primera importante mecanismo y por eso también como usted lo vio necesitábamos hacer ese esfuerzo lo segundo es claro que el objetivo es disminuir el total de hectáreas no nos sirve erradicar sino disminuir el total de hectáreas por eso el esfuerzo del año pasado es erradicación manual combinación de varias formas con campesinos con nuestra policía con los PECAD haciendo aspersión por los mismos policías con glifosato pero localizado específicamente en cada uno de los predios y adicionalmente con nuestro ejército haciendo erradicación manual pero también el gobierno hizo desarrollo alternativo aquí es claro y ojalá pudieran ustedes dar ese debate esa discusión sobre qué está pasando con la implementación del acuerdo de paz en la sustitución de cultivos porque aquí se han impulsado por parte del gobierno sustitución con hectáreas de cacao hectáreas de café hectáreas de palma usted en su departamento en TVV cómo ha crecido a partir de eso una posibilidad importante de desarrollo en Catatumbo a partir de la sustitución que hoy ya tiene un fenómeno muy importante de palma como se ha dado en Catatumbo sabemos que falta mucho sabemos que el cacao es una gran oportunidad pero el gobierno está apoyando veces eso pero también estuvimos atacando el fenómeno en su totalidad 505 toneladas de coca incautadas el año pasado 505 la cifra más alta de los últimos 5 años 5 mil infraestructuras de laboratorios de procesamiento de coca una cifra muy importante también y por supuesto una cooperación internacional fundamental porque sabemos que este fenómeno en ese trabajo que se debe hacer por parte de nuestra fuerza aérea nuestra armada tiene que controlar las rutas marítimas las rutas aéreas que salen de Colombia y también las que tenemos que controlar que por supuesto puedan pasar con nuestro espacio eso ha venido funcionando muy bien y de hecho por eso muchas de las rutas aéreas ya no salen de Colombia sino están saliendo de Venezuela primer hecho contundente teníamos que revertir esa tendencia porque eso disminuye la violencia ¿qué está demostrado? el mismo informe de Naciones Unidas de Simps en el año 2019 señalaba que hay una relación directa entre cultivos ilícitos el área de cultivos ilícitos y los homicidios colectivos que es un tema que usted quiere analizar también y lo veremos allí los desplazamientos forzados y los asesinatos de líderes sociales que usted tiene aquí también ¿por qué? porque ¿quiénes los cometen? estas amenazas del mal estos grupos pues es el ELN son las disidencias de las FARC por supuesto ese clan del golpe entonces tarea fundamental para señalar que estamos comprometidos y por eso usted ya ve en algunas de las gráficas de los departamentos que comienzan a reducirse las hectáreas de coca reto grande en su departamento en Catatumbo que aún nos falta profundizar pero estamos dedicados de tiempo completo en esa tarea lo segundo usted ha planteado un debate fundamental y yo creo que qué importante que esta comisión presidente qué importante representante Carreño que usted que estuvo en nuestra fuerza pública de ese debate porque al país no le pueden plantear un falso dilema que paz significa menos fuerza pública o menos recursos para la seguridad ese es un falso dilema porque un país después de un acuerdo de paz cuando se desarrollan esos fenómenos como estos símbolos del mal que mutan porque estas organizaciones no son iguales estas organizaciones como el clan del golfo quieren crecer son una amenaza terrorista y se les combate con la misma o más contundencia contra esos grupos que teníamos en el siglo pasado y por eso tan importante la inversión en seguridad y en esta comisión hay que dar ese debate y yo lo primero que quiero agradecer al representante es que su debate surtió efecto ¿por qué? porque mire la tendencia que tenía de inversión en seguridad Colombia antes del presidente Duque nosotros en el año 2016 tenía 33.4 billones de pesos y venía igual en el año 2015 33.5 en el año 2016 33.5 en el año 16 33.4 billones del presupuesto no creció el presupuesto en seguridad se dispararon los cupidos y licios pero lo que vemos desde que este congreso asumió esa responsabilidad y seguramente yo quiero agradecer esa decisión porque estos debates precisamente ayudan a mejorar ese debate que usted plantea permitió ¿qué? que en el año 2016 arrancamos con 34 billones el año pasado 2018 perdón 34.9 en el año 2020 36.2 y para este año 2021 gracias a su debate a la conciencia y al compromiso que hay en el congreso tenemos 39.1 billones por primera vez crecimos en inversión y eso ¿en qué nos ha ayudado? inclusive parte fundamental de lo que teníamos que hacer es ayudar a mejorar el pie de fuerzas por su segunda preocupación y la verdad aquí teníamos un problema y tenemos un problema aún que estamos buscando subsanar porque sabemos que la seguridad se hace si fortalece la capacidad de nuestra fuerza pública la tendencia general que vimos nosotros y sobre todo en los dos últimos años por uno por una decisión judicial en el caso del policía hizo que como usted lo señalara se nos cayera el pie de fuerza particularmente salieron más de 21 mil hombres de nuestro pie de fuerza en la policía por una decisión judicial y eso nos afecta presencia en las calles eso nos afectó presencia en las áreas rurales también pero con todo este esfuerzo inclusive logramos esa reducción de cultivos ilícitos que era el principal reto que usted planteaba con menos son sin embargo sabemos que el reto es como se incrementa ese pie de fuerza gracias nuevamente a esos recursos adicionales que este congreso aprobó y a un esfuerzo que hizo el ministerio de hacienda podemos informarles hoy presidente y a los miembros de esta comisión que se preocupan por los temas de seguridad que este año desde que ha llegado el general Vargas a la dirección de la policía tengo que reconocerle ese liderazgo se logró hacer un ejercicio para que entre el 2021 y el 2022 incrementemos y mejore la presencia e incremente el pie de fuerza en seguridad ciudadana mientras que normalmente los años anteriores se incorporaban 8500 hombres este año se incorporará 10500 y el próximo año 10500 más además de un ejercicio muy importante que nos lo piden todos los congresistas y que seguramente a usted representante Carreño le dicen allá porque nos lo dijo en el consejo de seguridad en Arauca saquen los policías de las oficinas y llévelas a la calle a hacer seguridad ciudadana nuestra policía nacional está haciendo este esfuerzo 7000 hombres que estaban en labores administrativas podrán salir a hacer ejercicios de seguridad ciudadana a partir de un ejercicio interno donde la policía se compromete a colocar mil y en un ejercicio con las gobernaciones para poder sacar más pie de fuerza caso de un ejemplo y quiero reconocerle a su departamento norte de Santander fuimos a un consejo de seguridad en norte de Santander y el gobernador se comprometió a financiar unas becas de policía y además labores administrativas que reemplazamos para liberar policías que salgan a hacer ese ejercicio además si sumamos un ejercicio importante de este año de vincular más de 15 mil auxiliares bachilleres lograremos que entre este año 2021 y el año 2022 tengamos 33 mil hombres de nuestra policía incorporados a esos ejercicios de seguridad ciudadana en el ejército tuvimos el problema no por una decisión judicial sino por el COVID el COVID nos afectó en el año 2020 y en ese ejercicio pues cerramos este año 2020 con 221 mil efectivos efectivos en el ejército el más afectado en pie de fuerza ¿qué estamos haciendo? gracias al liderazgo de nuestro comandante general de las fuerzas militares y el general Zapateiro haciendo un ejercicio a lo largo de este año para acelerar el proceso de formación incorporación y reemplazar esos contingentes que teníamos que desarrollar en esa tarea entonces pues esa afectación a las incorporaciones esperamos este año incorporar 28 mil soldados regulares para complementar y completar eso que perdimos el año pasado y ese proceso de aceleración se dio y debe estar listo para este mes de octubre sin embargo no paramos hicimos más con menos porque tuvimos varios de los pelotones de nuestro ejército en erradicación pero que vamos a hacer adicionalmente este año específicamente con su gran preocupación para continuar esa tendencia con el liderazgo del general Navarro y con el trabajo que hizo nuestro general Zapateiro comandante del ejército se ha creado el grupo del CONAT que es un comando especial contra el narcotráfico y los delitos transnacionales 7 mil hombres de nuestro ejército agrupados especialmente para combatir esa preocupación que usted tiene y profundizar y acelerar la disminución de hectáreas la disminución de laboratorios la disminución de un tema fundamental este año los viveros que los viveros es donde se origina la resiembra que es el gran problema que tenemos este año y por supuesto este ejercicio viene acompañado de formación de los mandos 2 mil 500 nuevos suboficiales se graduaron este año para reforzar y trabajar en todas estas unidades así que eso en lo que se refiere particularmente a su preocupación frente a pie de fuerza y todo gracias a esa decisión de este congreso que reconocemos presidente de poder darnos más recursos la mayoría de nuestros recursos este año van para el pie de fuerza mucha gente aquí de la oposición le dice es que estos son recursos para la guerra la mayoría de recursos de la seguridad hoy van para pagar nuestro pie de fuerza que es nuestra principal capacidad en ese sentido y por supuesto en otros recursos importantes pero principalmente capacidad de nuestro pie de fuerza con formación con entrenamiento lanzamos este año la política de educación enfocada en derechos humanos en derecho internacional humanitario en uso legítimo de la fuerza como corresponde pasemos al segundo tema central de su primera parte presidente el tema de homicidios señalaba usted dos preocupaciones en los temas de homicidios y yo aquí quisiera quisiera también propiciar un debate también en esa reflexión de la beca cuando se daba la discusión del acuerdo de paz yo recuerdo doctor Vélez que con usted algunas veces recorrí las calles de Colombia por aquí con esto del referendo había un ejercicio donde le decían a Colombia el acuerdo de paz va a garantizar la vida y va a garantizar salvar vidas y que no haya más guerra el año pasado en Colombia gracias al trabajo de nuestra fuerza pública y de nuestra policía y a la política de defensa y seguridad del presidente Duque tuvimos usted señaló 12 mil 240 homicidios 12 mil 274 exactamente presidente y doctor Chacón representante esa es la tasa de homicidios más baja de Colombia en los últimos 46 años 24.1 en promedio por cada 100 mil habitantes en la época más dura de la violencia la llegamos a tener casi en 33 34 por cada 100 mil habitantes ¿qué significa eso? que sabemos que hoy vivimos una situación compleja pero el país y nosotros debemos ser conscientes que es gracias esa es una victoria es una victoria de los soldados y policías de Colombia y la política de seguridad por supuesto no debería haber ninguna en una sociedad no deberían existir homicidios pero tenemos la tasa más baja el reto es entender en dónde están y cómo sobre todo y usted lo dijo claramente estuvimos en COVID entonces muchos afirmarían que esa tasa correspondió a porque estábamos guardados pero la verdad es que la tendencia a la disminución de homicidios venía del 2018 que había subido bajó en el 2019 porque pasamos en el 2017 de 2237 en el 2018 se nos había incrementado por todos aquellos fenómenos que mencioné a 2923 en el 2019 la mantuvimos y comenzamos a bajar en el 2020 y esperamos en el 2021 ese es el reto sin pandemia mantener una tasa de homicidios a la baja porque ese es el triunfo de la seguridad la mejor éxito de la política de paz con legalidad del presidente Duque es la vida y es mantener esa tasa de homicidios en ese sentido por supuesto hay que seguir profundizando a cuáles son los factores que generan esos homicidios que a usted básicamente le preocupaban pero pasemos a mirar el tema fundamental que ustedes señalaban acá relacionado con el sicariato que es la segunda preocupación que usted presentaba a qué se debe el sicariato y otra vez se relaciona con lo que aquí dijimos son los grandes símbolos del mal quienes contratan sicario esas cinco organizaciones que son los símbolos del mal miren lo que pasó este fin de semana en desafortunadamente en Quindío ayer estuvimos en Consejo de Seguridad se presentó un homicidio colectivo en Circasia específicamente dos tipos uno de ellos que pertenece a nuestras organizaciones contrata un sicario porque la fuerza pública le había quitado toda su base para que cometiera un homicidio colectivo son ellos los que los contratan por eso este fenómeno particularmente se da por ese manejo de las rentas ilegales y eso es lo que sucede en este caso particular y tiene que ver con un segundo fenómeno que ya lo había mencionado previamente doctor Chacón el microtráfico el otro fuente que alimenta hoy el circariato es el microtráfico que son esas rentas criminales pequeñas que ya uno no debería ser microtráfico sino realmente es un megatráfico lo que está pasando ahí que no solo busca enviciar a los jóvenes sino que además a muchos de ellos los llevan en el círculo del mal porque después de que lo envician la primera tarea es decirle cerca al colegio o cerca al establecimiento educativo o a cualquier parque díganme si viene policía es lo que le enseña el jibar y luego le enseñan le entregan un arma blanca y comienza a robar y luego los entran a las escuelas para enseñarles cosquilleo y a muchos pasan al sicariato y por eso es tan importante desarrollar ese proceso relacionado al sicariato y lo que hemos encontrado y hay una tarea muy importante que está desarrollando nuestra policía nacional sobre todo para controlar ese fenómeno del sicariato tiene que ver con controlar el microtráfico y estas organizaciones pero tiene que ver también y eso es un debate que debería propiciarse con el sector de la justicia que encontramos que en estos consejos de seguridad que nos ha tocado hacer recientemente que cuando fuimos en el caso nuevamente a su departamento y que pena me vuelvo a referir a el representante pero me ha tocado estar muchas veces que me ha nombrado padrino el presidente y ahorita se presentaron dos hechos allí un caso particular la persona que estuvo en el homicidio colectivo allí en la vereda en Catatumbo tenía casa por cárcel y muchos de los sicarios hoy que han sido capturados por nuestra fuerza pública tienen casa por cárcel y percibirla en esa posibilidad y están incrementando la violencia por eso es tan importante avanzar en ese ejercicio de legalidad y la justicia pero en el caso particular de que está haciendo nuestra policía nuestra policía está buscando desmantelar esas organizaciones asociadas al narcotráfico por supuesto prevenir que sucedan como lo que estamos haciendo disminuir los cultivos ilícitos atacar la cadena del narcotráfico y en especial en especial poder dar elementos para judicializar y encontrar los responsables estuvimos en Quindío en un consejo de seguridad este fin de semana y fenómeno de microtráfico dos bandas allí en Quindío una que manejaba el negocio de microtráfico en Circasia y la otra en Montenegro un homicidio colectivo de cuatro personas tres más heridas en una noche por una disputa del negocio del narcotráfico por supuesto nuestra responsabilidad prevenir que eso pase y por eso la campaña del microtráfico contra esa lucha que estamos dando pero además es clarecer los hechos ayer y reconozco a nuestra policía nacional ayer los dos responsables autores materiales fueron capturados y hoy fueron puestos a disposición de la justicia porque lo que tiene que tener claro el gobierno nacional que actúa de esa forma con nuestra policía y los colombianos es que en este país en este departamento el que la hace la paga y finalmente para terminar el tema de desaparecidos representantes yo sé su preocupación y por supuesto debe ser una preocupación de todos los colombianos y nos preocupa por supuesto nuestra fuerza pública en el mismo cuestionario yo me llevo la inquietud en el mismo cuestionario señalábamos a nos particularmente nosotros por la competencia que tenemos participamos de una comisión de esclarecimiento de personas desaparecidas pero en los procesos de investigación en el desarrollo de esa actividad la maneja principalmente la fiscalía con las inquietudes que usted ha planteado la transmitiremos a la fiscalía la discutiremos internamente porque usted ha planteado unas inquietudes muy válidas pero pertenecen mucho más a mecanismos de esclarecimiento en la justicia que al trabajo que hacemos nosotros directamente en el Ministerio de Defensa pero lo que sí es importantísimo y aquí con eso usted puede garantizar que nuestra fuerza pública nuestra Policía Nacional en particular en particular en casos está muy atento a lo que suceda con esos hechos para poder ofrecer información clara al sistema de justicia y sobre todo con la fiscalía para que se puedan esclarecer esos hechos Presidente finalmente para terminar esta sesión de seguridad hay un ejercicio muy 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 importante y es que sobre todo este año lo que nos corresponde en materia de narcotráfico en esta discusión en la seguridad nacional usted no lo mencionó pero a nosotros nos preocupa lo que está pasando en la frontera con Venezuela esa es una amenaza a la seguridad nacional y ojalá representante Chacón y esta comisión pudiéramos darle un debate a ese tema de qué implica desde el punto de vista de la seguridad nacional y las relaciones internacionales el fenómeno del narcotráfico en Venezuela y lo que estamos viendo porque eso tiene unos efectos también a la seguridad nacional y para lo cual está preparada y trabajando diariamente nuestra fuerza pública Presidente con esta parte cierro a este primer esbozo que ha planteado el representante y entonces contestaremos la del segundo bloque muchas gracias